LOS DEL HOMBRE LOS DEL HOMBRE LOS DEL HOMBRE Yo sabia que tio Me lo estaba viendo venias No, me lo estaba viendo venias Me estaba viendo venias Yo me lo estaba viendo venias Yo me lo estaba viendo venias No funcionan coche Alcanzan No funciona coche Alcanzan Siiii ¡Cierto! ¡Que eres un cerdo! ¡Cierto! ¡Que eres un cerdo! ¡Cory! ¡Cierto! ¡Cierto! No, no lo veo. Se ha metido para la izquierda. Sara tiene otro. Vale. ¡Mi ace! ¿Dónde está el otro que es mi ace? Ahí. ¡Eh! 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 ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Arrrr! ¡Arrrr! ¿Pero tú vas a hacer daño o no? Hay más gente. Sí, pero... Es que yo solo hago. Se me olvidó cambiar el modo de disparo, tío. ¡Guapísimo! Cuida con el rayo. ¿Eh? ¿Y el mapa? ¿Y el mapa? ¿Eh? ¿Mapa? ¡No! 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 ¡Nos tiramos! ¡No! 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 Un tr�оном ¿Se puede. ¡No! ¡No, no se puede transportar! ¡하기 deoutil! ¡Nos digas! ¡Nos quiero THAT! Ya se me ha acabado, ya se me ha acabado, eh detras, 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 en las escaleras rojas, que coño me has matado tu, como te voy a matar yo si estas en el quinto con? Con el fuse Buena bateria esta Eloy! Con la bateria hermano, los tocos los tocos los tocos los tocos los tocos Si yo le pongo aquí el nombre, repórtenlo, o Luz y J.R. Calvo, repórtenlo Ay bro, defiose, defiose Acaba de hacerse tres tíos, dos tíos con una bateria hermano De doce gol tíos, de doce gol tíos De doce gol tíos, dios malo No le doy Le han que aparentar a porfa Nooo No se donde esta el otro He estado en el tercer medio A James, yendo a pase Ahí he estado en el Pero las bombas las tienes ahí, eh? Si, si, voy a curar a... Si señor, coño Y Ana que vayas Neville vete para allá que tienes este azul Voy, voy, voy I cover him Y pa que se come el fuego ti? Planta, planta ya Y por que me da fuego a mi o a mi? A mi? A mi hermano por la cara esto que juego Rompela, rompela, dale un culatazo No pique, no pique, no pique Estaba a la derecha Aguanta ahí, aguanta ahí Hostia, no lo vi en la mira tío Tendría que haber tirado otra en la mira Que me reventaron la mira tío Está aplatándote? Está aplatándote ahora a la derecha Bueno T-4 Que buena I'm making kill I'm making kill I'm making kill A donde va el tío este? Cali que tiene 2 de velocidad, no? Guamo Ha dicho guamo a men bro No me apoyé Vigil toca a la mano Vigil es low 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 Mira Usted tira la sangre del vigil Pero aquí Tira el círculo acá Mira hay uno ahí curándose tú Si, 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 si Vale Tómalo Remaja Míralo El puto amo será El puto amo Buenas Me han detectado Voy a plantar Que están los segundos aquí Me maté que Está el saco por ahí Vaya tío hermano De aquí al estadio De aquí al estadio Y no tundé El deber de eso es un loco Lo con la ventaja en el medio No se lo que va a pasar Me lo imaginé Me lo imaginé Me lo imaginé Me lo imaginé La que me ha acabado ahí Mira hermano Venga venga Dale hermane Te caño loco Te tumbas no? No Joder ¿Qué va a hacer, man? ¿Qué va? ¿Qué pasará? ¡Qué criterio para el EWD! Nadie. Aguas, aguas, aguas. ¿Me ha ido alguien A? ¿O dispara a tu nuevo? No, yo no. ¿Flecha A? Viene en A, viene en A. Roto, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena, joder! Pero sigue estando en la casa, ¿no? Coño, pero estoy... ¡Yo solo ando en miña, en serio! No, no, estoy llegando, coño. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Guau! ¡Lo derribaron! ¡Gracias! Sigue estando ahí. ¡Oy! Lo que acabo de hacer, Dios mío. ¡Tiras uno ahí tira! Si Es que yo no me conozco, se lo hago Está ahí detrás del escudo, eh Ahí ya tienes tus dos homos, eh Intenta, si quieres, tirar uno y baitearlo Va a disparar a través de uno, eh ¿No me dices? Tiene que tirar, no juguarte nada Claro, hombre La tienes arriba a la derecha Si, pero esa cámara no es la que estás mirando Es impasable O sea, la tienes que jugar a darle una mocha, eh Es que más de uno me ha preguntado ¡Ruto! ¡Gracias por un marido! Dios mío, me llevo lleno, hermano Me acabo con el lleno y no me di ni cuenta Es que tienen la puta mira abierta a los macacos, eh Son la puta pared abierta, tío Hay veces que me pongo a mirar como me matan Y me dan ganas de no ver repeticiones, tío, porque... ¡Abajo! ¡Caño, tío! El martillo creo que está aquí detrás Míralo, eh Está abierto aquí, Sara Aguanta, aguanta, aguanta ¡Bueno capturado! ¡Dios! ¡Cogí un Pikachu! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Es que... Es que tío Es que me está dando una impotencia ver las cámaras de muerte, tío Bueno Dime que no soy el padre de radio Con falta de espacios Eso sí que es un homenaje El Glass parece que se mira Cuidao, cuidao, cuidao Mi madre de al... Mi madre de al... Mi madre de al... Se cargó... ¡Jajajaj! Está reventado No... ¿Cómo? Que no le di Hombre... Espera... Hay dos en ventana por donde me mataron La ventana es de la punta de atrás, pero me... ¿Cómo va a ser que no le di? Ventana Ventana ahí de atrás Me puso disparada la mierda de descensor y no sabía que no me tenía ángulo ¿Eh? Izquierda ahí de... ¡Eh! 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 ¡No! 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 Me la peo A través de la puta pared ¡Planta! ¡Planta! ¡Están aquí detrás! ¡Están aquí detrás! ¡Planta! ¡Para mí no me dejaba! ¡No me dejaba! Debe caer para caer ¡Deja el otro ahí! ¡Era el tío ahí! ¡Oh! ¡Se cayó de culo hermano! ¡Me dio la baja! ¡Qué cracko! ¡Me dio así hoti! ¡Ale! ¡Tú cubrir el hueco! ¡Yo cubro derecha! ¡Oh! ¡Se la peoró! ¡Derecha! ¡Ale! ¡Bueno! 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 ¡Salva a Borja! ¡Salva a Borja! ¡Reanima! ¡Reanima Borja! ¡Me he tapado aquí la muestra! ¡Ale! ¡Bora Borja por Jule! ¡Ale! ¡Tiene un piquen todavía! ¡Hijo de puta! ¿Dónde? ¡La puta! ¡Ela! 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 ¡Se hizo mal! ¡Te vienes! ¡Te vienes! ¡Está por ahí a la izquierda! ¡A izquierda! ¡Sí! ¡Ganamos a la B! ¡Ganamos! 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 ¡Nos matamos a la B! ¡Yo voy con retroceso hermano! ¡No! ¡No! ¡Que todos nos quedamos en plan de ya! ¡Por que vivimos ganando la boca! ¡Nos matamos a la B! ¡Aaah! ¡Si señor! ¡Era! ¡He angle lateral, hermano! Roto ¿Tú descalas a Jordi? Si Yo te aviso, corre, lo tienes de espalda ¡No te esta viendo! ¡Ay dios! ¡No te esta viendo! ¡No te esta viendo! ¡Sigue! 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 Me mató, uno que entró a ella y quiero que vienes con el tonel y ya venga vamos le vao yo me la jugaba yo me la jugaba salta puerco no pero bueno te les haces y me mata pero que fácil me mata tío mientras se quedo en el aire mira eso se bugueo en el aire se quedo buguea en el aire hermano bueno no se joder 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 verde 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 coche al interior sigue arriba despejado coche lento en la parte interior coche al interior ya 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 esta justo a los delato del lado never no lo vi tío este viene otro su puta madre rey buenisimo donde esta el ultimo el cascar lo tienes tu donde el escudo si esta ahí BOMBA TOO jHA arriba ¡Jajajaja! ¡Señó que el mea beso! ¡El mea beso! ¡Eh! ¡Casa de bloquear! ¡A3 abajo! ¡Jajajaja! Buenísimo. Igualito. ¿Verdad? Lo más... Igual que he visto yo, no me he traducido. Vamos para... Buenísimo. Hermano, ¿qué? ¿Qué acuyó? ¿Esta lleva mierda o qué? ¿Vieron eso? ¿Y por qué se levantaron? ¿Lo viste? ¿Mira esto? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Eh, Borja, ¿cuántos humos tienes? Ninguno. La de FUSA. Sí, sí. Calle, calle. No le da tiempo, no le da tiempo. Entra. Me mató en el último segundo, pero... Pero, ¿dónde está? Hermano, derecha, derecha. Hermano, no me lo creo. Acaba de bugbear... No podía... ...que vamos. Ya, yo, ya, yo, ya, yo... Ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya... Ya, yo, ya, yo, 3 para 1... Y no... Y yo solo defusando y no me cobre, tío. Yo solo ahí dentro. Y me le di a ti post a Matamaku y en el último segundo, tío. Hostia, me crucé yo, me crucé, me crucé. ¡Cabrón! ¿Cuántas pedas? Están atumbados, ¿eh? Saltó para abajo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Tío! ¿Te veo algo malo o no? No, 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 te voy a partir... ...el nepe. ¡Mira esto! ¡¿Qué pasó, loco?! ¡¿Qué me ha pasado?! ¡Me lo ha cogido el fuego, eso! ¡El rayo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Flying! 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 ¡Aquí todo el mundo flying! ¡Qué paliza! moeten arru tres? Cabrón, y justo me sale. Jo, la hoja de target. ¡UNGA NICH Arthur! Vaya fr billa. Mira esto. Pero dale unaат! Y se acaban esto y yo lo apilla mire ello. ¡Cacho, cacho, 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 cacho! ¿Y qué nivel tiene ese tío? ¿Dije esto? Nadie me está muriendo de ver tío Estoy solo ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!